¡Suscríbete! Soy félix y estoy jugando como Lockkicks Soy loco, soy loco, soy loco, soy loco, soy loco, soy la... ¡A la cordona! 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 Y ya te dice que si eliminas una pregunta que yo te haga, me tranquilizo. Sí, eso sí, yo sí era el perfil. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué estoy así de loco? Quiero saber una pregunta de por qué estoy así de loco. Porque no tomo mi medicación todavía. Tampoco es algo de... Está mal no, ¿verdad? Voy a tomarla. Metete a tu perfil y copia el link en tu perfil. Ay, bueno. Ay, ya estoy más tranquilo. Ya estoy más tranquilo. Todas son mis amigos. Bueno, ¿a dónde debemos que ir? Tranquilo, ya tomé mi medicación. Ya voy a estar bien. ¿Cómo le gusta más que esté? ¿Como estoy ahora o como estaba antes? ¿Cómo le gusta que esté? ¿Como estoy ahora tranquilo o como estaba antes de loco? 5, 4, 3, 2, 1... ¡Llegó la dimensión! ¡Llegó la dimensión! Mira, le prometo que si mato a alguien, me tranquilizo. Esa es una promesa. Me voy a tranquilizar con la condición de que mate a alguien yo. Bueno, aprende a jugar. Ya se acabó la locura. Ya se acabó la locura. Ya se acabó todo. Ya fue demasiado, ¿no? Ya fue demasiada locura por hoy. Ahora juguemos bien. Como se debe. Y sin estar diciendo... Gol o esas cosas. Solo una última cosa. ¡Gol! 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 Ahora, ¿le voy a decir algo? A ver si lo recuerdan. Si lo animinan, si lo recuerdan viendo que dije... Bueno, ¿cuántos años tengo? No. No. Bueno, voy a tranquilizarme. Miramos que juegues bien y que cierres el altito. No, no tengo ganas. Bueno, voy a jugar bien y no voy a hacer el altito. ¡Qué loco! Hasta capaz te lo guardería, mío. ¡Cinco años! ¡No! ¡No! ¡Diez! ¡No, mentira! ¡Tengo diez años! ¡A nueve! ¡Nueve! ¡Bueno! ¡Ay, no sé cómo hacer! ¡Talín! ¡Talín! ¿Me preguntan por qué es mi cabrón? Pero todavía no es un Pyro, ¿no? Me pregunto por qué mi cabeza es tan chiquita. ¡No! 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 Bueno, voy a jugar bien. Bueno, entonces no lo voy a hacer. ¡Toma! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Ahora me tranquilizo! ¡En tres! ¡Dos! ¡Y uno! ¡Ya está! ¡Mate a uno! ¡Gol! 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 ¡Gol para todos! ¡Gol para ti! ¡Para mí! Y para todo lo que ve, continúa a ventarte y no va a vivir. No lo ocultes, se va, créeme, es que... ¡Vamos a ir! ¡Soy! ¡Soy! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No te loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡F***! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien, basta! Ni que los hubiese hecho pasar de peón de una subida. ¡Bien, esto es un error de la costucha! Podemos jugar un miel de una vez? De una vez por todas! ¡Parece ya que viene, eres la tierra! ¡Mira algo! ¡Chao! ¡Mira algo de salva! ¡Chao! ¡No! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Les engañé! ¡No mentira! ¡Me voy! ¡Chao! si ustedes dejan de putearme y todas esas cosas yo me tranquilizo no les hablo mas hagan como que nada paso chau y me pongan para que vean como hablo yo me largo, chau chau, me largo lo bonito es cuando vos estas distraido papá no lo hiciste como que no existe la patroa no, es que no, no es adoptado es un accidente